No esperaré que el tiempo pase, que la distancia no, no, no se pare. No esperaré que el tiempo mi voz apague, ni cantar triste, ni llorar, con mi guitarra pensando en ti, pensando en que ayer no te pude decir. Amigos como tú jamás y nunca encontraré. Amigos como tú jamás y nunca olvidaré. Y yo quiero expresarte en mi canción, que más que un amigo es a mi corazón. En el tiempo de angustia, un hermano. Nuestra amistad es más que siete letras y una canción. Pues un amigo no es aquel que te hace reír con mentiras, no, no. Más que llorar con la verdad del corazón, del corazón. Amigos como tú jamás y nunca encontraré. Amigos como tú jamás y nunca olvidaré. Si yo quiero expresarte en ti, yo quiero expresarte en mi canción. Amigos como tú jamás y nunca olvidaré. 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 Gracias.